Música Tenemos mañana el gabinete binacional, van a venir 15 ministros del Perú a trabajar con otro tanto, con el gabinete de ministros del presidente Arsi, y vendrá también el presidente Castillo, hay una agenda concertada ya, el día de hoy en la mañana se ha tenido una reunión técnica entre nuestros equipos técnicos para terminar de pulir algunos aspectos de esa agenda de trabajo. Van a ser pocas horas las que van a estar nuestros ministros reunidos, pero no es que ahí se resuelven los temas, esto viene trabajándose desde hace un tiempo atrás, varias semanas, meses inclusive. Música Música Música